Bueno pues continuamos y dice así, dos, tres Y llévale esta tarda a Estén Y se viva agradecido del tiempo que me han querido, también la supe querer Si su amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si su brazo no me espera no voy a llorar, adiós Por fortuna se perdé Ganaré cuando se muera, eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor Y a mí me quedó el dolor Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor A veces, el Hinares Todos muchachos Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste Pero el proyecto de rencor Quiero que sea muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia y hasta nunca gran amor Ay, que no señores, como no La música de Carlos Colinares Continuamos con la que sigue y se llama